Es tu culpa, no la mía. Siempre es lo mismo. Solamente me pasas culpando. ¿Y hasta cuándo? ¿Qué vas a hacer con eso? Buenas tardes, disculpa. Jefe, ¿podríamos hablar un momento? No puede ser en otro momento. Estoy festejando mi aniversario. Sí, lo sé. Y disculpe usted también, señora. Pero es que de verdad es algo importante. Me hace un segundito, gordo. ¿Qué pasa? Estoy comiendo. Jefe, lamento muchísimo la interrupción. Pero es que necesitaba mostrarle esto. ¿Y qué es esto? ¿Dónde lo encontraste? Estaba aquí en el piso. ¿Te lo dio algún cliente? No, no, no. Pero yo asumo que es uno de los que están en las mesas ahora. Porque yo pasé hace 15 minutos por aquí y eso no estaba. Deberíamos llamar a la policía. No, no. No, no. Vamos a llamar a la policía. Pero alguien está pidiendo ayuda. Está bien, pero si se cayó al piso y era de otra persona, no sabemos. ¿Qué le vas a decir a la policía? Tiene razón, pero yo voy a averiguar por mi propia cuenta quién escribió esto. Disculpe la molestia. Muchas gracias. Espero que sea la última vez que pasa esto. Buenas tardes. Permiso. Oye, ¿qué le pasa, pues? Lo siento muchísimo. Oye, si ni siquiera le pedí agua. Bueno, ¿y es que pasó? El día de hoy todas las mujeres estaban en contra de mí. No, no, no. No es eso. Mil disculpas. Yo lo puedo ayudar a limpiarse. En el baño teníamos un sacado. Mire, mire, ¿sabe qué? Con el servicio que usted me da, olvídese que le voy a dar propina, ¿sí? Deme permiso. Caballero, pero... Señorita, ¿necesita ayuda? Sí. ¿Llamó a la policía? No, ¿para qué? ¿Qué va a hacer la policía aquí? Pero... ¿Sabes lo que pasó? Que en ese momento yo le pedí tiempo y no quise. ¿Tiempo? No, a ver, señorita. Mire, si él la maltrata, la ha golpeado, la ha hecho daño en algún momento, por favor, dígame para ayudarla. No, no, no. Él es un buen hombre. Solo que no sé cómo decirle lo que está pasando. Señorita, no me va a meter en problemas. En cualquier momento él va a salir, por favor. Dígame si quiere que llame a la policía. ¿A la policía? ¿Para qué? Lo que pasa es que no sé cómo decirle que... No sé de quién estoy embarazada. ¿Embarazada? ¿Usted no me dejó la nota de ayuda en la servilleta? No, ¿yo para qué escribiría eso? Señorita, mil disculpas. Creo que me he equivocado de persona. ¿Pero crees que debería decirle que estoy embarazada? ¡Camarera! ¡Ey! Si yo fuera usted, sí le diría la verdad. Disculpe. ¿No va a entender? Hola, sí. Buenas tardes. Dígame. ¿Té negro tienen? Sí, claro. Por supuesto. Quiero un té negro. Ok. ¿Un té negro para usted y para la señorita? Un hamburguesa, por favor. ¡Hamburguesa no! ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? ¿Quieres que te pase lo que le pasó a María? ¿Quieres eso? ¿Qué pasa, corazón? ¿Por qué no te ocupas de tus asuntos? No, nada, señor. Creo que se te cayó la carta ahí. ¿Por qué no la recoges? Entonces, ¿qué va a ordenar? Un té negro para mí y un té negro para ella también. Por favor. Sí, claro. Dos té para la mesa tres, por favor. Gracias. Con permiso. Su ché, señorita. De nuevo. Con permiso. Afuera del baño en cinco minutos. ¿Qué? A ver, dame eso. ¡Ey, señorita! ¡Ey! ¡Ey! Venga inmediatamente, por favor. Sí, dígame. ¿Cuál es tu nombre? Giselle. Giselle, ¿tú sabes qué es esto? No, señor. No tengo idea. Yo creo que sabes perfectamente de qué se trata esto. Es más, estoy seguro que le quieres hacer daño a mi hija. Pero tenga en cuenta que para mí es muy fácil iniciar acciones legales en tu contra. ¿O quieres irte detenida? ¿Usted es policía? Lo soy, pero también soy un padre que está celebrando el triunfo de mi hija al obtener su título de karate. ¿Y tú vienes a interrumpirnos? Eva, quédate aquí un momento. Necesito hablar con Giselle. Acompáñame, por favor. Sí. Ahora sí. ¿Me puedes explicar qué es esto? Señor, lamento muchísimo. Yo no quería incomodarlo. Me confundí de persona. Sí, sí, ya sé. Pero ¿quién escribió que necesita ayuda en esta parte de la servilleta? Al principio creí que era la mesa que estaba a su lado. La pareja. Y después, lo siento muchísimo, pero pensé que era su hija. Pero si no es ni su hija ni la mesa de al lado, esto nos deja solo una opción. A ver, ok. Tengo una idea, pero para eso necesitamos pruebas. Y necesito que confíes en mí. ¿Crees que puedes hacerlo? Ok. Definitivamente voy a cambiar los proveedores de los licores, porque es un asco. Esa caipiroska que me hicieron hoy. No sé quién la hizo, porque también voy a averiguar eso. Porque no puede ser que siga trabajando de esta manera. Lo siento mucho. ¿Puedo hablar con usted en un segundo? Sí, dale. Está bien. Mi amor, ¿por qué no me esperás en el carro? Y sorreí un poquito. Dale, que fue una linda noche. ¿Qué querés? Yo sé que esa nota la escribió su esposa. ¿Cómo la va a haber escrito mi esposa? Dale, la escribió algún cocinero. Ella dejó esto en la mesa. ¿Qué tienes que decir conmigo? Vení a hablar conmigo acá adentro. No, espérate. Vení a hablar conmigo acá adentro. No. Sí, nena. Comentaste un error gigante en involucrarte en esto. Y vas a tener que pagar por eso. ¿Qué te pasa? Estás loco. ¿Yo estoy loco? Yo no estoy loco. Me pidió el divorcio. ¿Podés creer que esa loca me pidió el divorcio? ¿Pero qué le hiciste a tu mujer, Rafael? Yo no le hice absolutamente nada. Está completamente loca. Una sola noche pasé con otra mujer. ¿Podés creer? Una sola noche pasé con otra mujer. Y me quiere sacar a mi hijo. Tienes razón. ¿Tienes razón qué? ¿A mi hijo me quiere sacar? A mi hijo no me lo saca nadie. ¿No entendés eso? Ella funciona solo de una manera. Y esa manera es la fuerza bruta. No te tendrías que haber metido en esto. No me acuerdo. ¿Y sabés qué? Me parece que vos también entendés de una sola manera. Es la misma manera que entiende ella. ¿Qué me vas a hacer? ¡Ay, no! ¡Quieto! ¡No te muevas! Esto va a ser suficiente para mantenerte alejado de tu mujer y de tu hijo. Buen trabajo, Gisela. Gracias a ti porque me dijiste que escribieras esa nota en ese papel. Si no, nunca lo hubiésemos descubierto. ¿Fuiste vos? ¿Vos escribiste esa nota a la servilleta? Sí, fui yo. ¿Fuiste vos? ¡Cállate! ¡Cállate y continúa! ¡Cállate! Acordate de mi cara porque te voy a buscar, eh. ¡Chique! 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 ¡Chique!